hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les daré a conocer la predicción de esta jornada de la liga pro 2021 antes de empezar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo vídeo también te invito a que comentes tu predicción ya que si llegas a acertar al menos en cinco partidos te estaremos enviando salud en el próximo vídeo de la misma temática y bien ahora sí empecemos y 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 bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión no bien